la tecnología llegó para quedarse y en medicina no es la excepción en el siguiente segmento doctor en casa vamos a hablar sobre una nueva plataforma que facilita el acceso a la atención médica y el tratamiento de diversas patologías preste mucha atención el doctor en casa estamos hoy día junto a la doctora andrea no y man ella es médico familiar directora médica de salud 5 hoy muchas gracias por estar hoy día junto a nosotros andrea en el programa hola muchas gracias por la invitación la oportunidad feliz que esté con nosotros para hablar de un proyecto de más que un proyecto de una plataforma muy interesante de salud hoy día sabemos que necesitamos mejorar la calidad de salud a mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes y llegar oportunamente a las necesidades que ellos tienen no si nos puedes contar un poquito dónde nace desde dónde nace la idea primero de salud 5 y obviamente explicarnos un poquito cómo funciona esta plataforma bueno la idea nace en como en el 2018-19 que nace enfocada en la necesidad del paciente es una plataforma centrada a los pacientes de educar y centrar toda la atención alrededor de ellos y su familia y la necesidad en general la salud es una salud programada aquí en chile pero nosotros queremos tomar la atención de la necesidad de los pacientes en la plataforma que tenemos nosotros es en una atención de la necesidad de ellos y acompañarla en el viaje que tienen los pacientes es una atención en quien hace de una necesidad y acompañarla desde la consulta con sus exámenes hasta el final del viaje del doctor en su casa es donde toman la atención donde vamos a la casa tomar exámenes la evaluación del examen con los doctores llegando con el resultados y la evaluación del resultado y las otras atenciones que nacen de ese resultado es decir se necesita pues una atención quinesiológico una curación una atención psicológico una atención nutricional o una evaluación por médico entonces son atenciones preventivos por promoción con educación correcto como como entra el paciente acá para poner un ejemplo imagínate que tenemos un paciente que tiene un lumbago que una patología bastante frecuente en nuestro país sobre todo en la electromotología pues tiene un lumbago como entra a estos así no puede hacer el viaje claro es que con la pandemia cambió un poquitito el proyecto porque la pandemia tuvimos que transformar como muchas personas y empezamos con el pcr a domicilio cierto entonces muchos pacientes nuestros nos conocían con el pcr y un pcr positivo por ejemplo nosotros lo seguimos lo llamamos le ofrecimos una licencia cierto un seguimiento de pcr positivo hasta el alta y con el alta ellos ya nos conocieron con la buena atención que tuvimos y si tuvieron un lumbago por ejemplo después nos llamaron por por la plataforma una atención médica y con el lumbago le recetamos si es necesario un un fármaco y lo ofrecimos también quinesia terapia y esa quinesia terapia va el quinesiólogo a domicilio a una evaluación y le hace el tratamiento quinesiológico y ahí también se puede diagnosticar por ejemplo una hipertensión o una diabetes y una obesidad por ejemplo y ahí entra también la nutricionista o la hipertensión y diabetes nosotros tenemos la posibilidad en algunos municipios de hacer un control remoto de la hipertensión o la diabetes entonces ahí remotamente le ofrecemos un aparato un tensiómetro o un hemorocotés y telemáticamente con unos monitores que son conectados 24 7 le podemos controlar la hipertensión y eso es muy interesante porque el autocontrol ya se sabe que el mismo autocontrol hace que el paciente es más controla su presión está más consciente de sus de sus controles come menos hace más actividad es muy interesante esa experiencia y bueno nosotros ya sabemos si como una torta más o se pelea con su señora y le llama la monitora y dice señora lucía que le pasó que le pasó ayer ayer por ejemplo un caso que le pasó no es que sabe que me dice andrea sabe lo que pasa es que me comí el choripán y me comí el asado y claro se le subió la glicemia entonces ya les dijimos bueno cómese el choripán pero no se come el pan entonces incluso hoy subimos ayer en instagram unos payas una charla nutricionista que es muy buena para la paya subió algunas algunas frases para el 18 ya así que hacemos una educación preventiva no hay que evitar toda la fiesta hay que en el fondo hacer una promoción de educación entonces a eso me refiero en que cada atención es un logro para promover y educar ahora las consultas que tú me señalas que el quinesiólogo por ejemplo claramente atiende presencialmente las consultas de esta plataforma son todas virtuales como como según este mundo virtual con el mundo de la consulta en un lugar físico digamos son híbridos se pueden hacer presencial el quinesiólogo pero también telemático los adultos mayores en general son presencial pero hay muchos también que lo hacemos la quines telemático ya porque se puede hacer telemático depende de la capacidad de cada uno tenemos algunos adultos mayores que se hacen híbrido y las más de edad media y los jóvenes lo hacemos todo telemático la quina se hace ya se hace por ejemplo en el sur nosotros tenemos controles en pucón algunos y en otro en otras comunas que se hace telemático ya si y la por ejemplo la nutricionista telemático los psicólogos son telemáticos los especialistas son todos los telemáticos depende de la necesidad de cada paciente a eso vamos la necesidad de cada paciente es distinto yo me fracturé el pie yo tuve todas mis atenciones telemáticos ahora una pregunta como como ingresa el paciente esta plataforma se paga está con las isapres está con fonasa cuéntanos un poquito el el ingreso un paciente esta plataforma el ingreso en se pide una atención con la plataforma y se paga la atención y se recibe después una boleta que es reembolsable y también está en en la en la todas las todas las boletas son reembolsables y son valores casi el mismo valor de las prestaciones frasa y también estamos con con asa en en las conversaciones está ya listo la integración con asa a perfecto buenísimo donde pueden ir a informarse o conocer más de salud 5 y las personas que están viendo el programa hoy día en triple w salud 5 y punto 6 triple w salud 5 y punto 6 lo vamos a ver acá para que las personas que están hoy día interesadas que están viendo el programa y esto les llama la atención una plataforma de seguimiento médico de control médico que son las plataformas que obviamente están hoy día entrando y que van a ser el futuro de la salud no solamente en chile sino que en el mundo obviamente los dejamos invitados entonces para que puedan conocer esta plataforma andrea interesante tema nosotros felices de poder promover la salud a través de ustedes también obviamente en esta en esta plataforma tan tecnológica y que está preocupada del bienestar de las personas no solamente aisladamente en un punto sino que también en la prevención en la educación en el seguimiento de los pacientes no así los pacientes no quedan como aislados sin saber para dónde ir yo creo que es súper importante y felicitaciones por esto por este gran logro así que la invitación está hecha para que sigamos avanzando junto a ustedes la salud mental y todas las especialidades que ya vienen en aumento cierto así es muchísimas gracias por estar con nosotros esperamos tenerte pronto excelente iniciativa excelente desarrollo para mejorar y facilitar el acceso a las prestaciones médicas si necesita más información puede visitar la página web de esta nueva plataforma triple doble b salud 5 y punto cel hacemos una pausa y volvemos con ustedes y y y y y y y